Una música de aquí, pero internacional. ¿Qué digo internacional? Si es mundial. Que no es mundial, es ultra mega universal. Esto me sale de lo más profundo del corazón. Una pérdida de un ser querido. Monkey. El megatipo. Oye que bobo. La gente te llora, la gente me llora. Tú no estás muerto, porque tu música vive. Rata Kuro. La gente te llora, la gente me llora. La gente lamenta que te ha llegado la hora. Qué tristeza siente el movimiento completo. Te fuiste mono, mono volaste como el viento. Esto que te expreso me sale de aquí adentro. Porque fui tu luchador de este movimiento. Sufriendo tu pérdida como si fuera mi hermano. Dejaste un vacío entre los dominicanos. Pero esto no se va a quedar así. Porque vamos a hacer justicia por ti. Siempre tan alegre, siempre carismático. Tratando de alegrar tus amigos y fanáticos. Cómo superar la muerte de un ser querido. La pérdida de un hermano, la pérdida de un amigo. Todo el mundo te recuerda por todas las veces que te reía. Y por la loquera que tú hacías. Todo el mundo te recuerda por tu humildad y tu bacanería. Así es que la gente te quería. Todo el mundo te recuerda. No vivirás en nuestro corazón. Tu mundo te recuerda. No morirás mientras vivan tus canciones. Quiero que sepas que te llevo clavado en mi mente. Clavado bien profundo como un clavo al diente. En una noche oscura, triste y helada. Perdiste la vida y nadie se lo esperaba. Pila de gente te llora. Pila de gente me mora. Pila de gente lamenta que te ha llegado la hora. Pero cada quien tiene su destino. Ahora Jesucristo que te guía en su camino. Pila de gente te llora. Pila de gente me mora. Pila de gente lamenta que te ha llegado la hora. Pero cada quien tiene su destino. Ahora Jesucristo que te guía en su camino. Todo el mundo te recuerda por todas las veces que te reía. Y por la loquera que tú hacías Que todo el mundo te recuerda Por tu humildad y tu bacalería Así es que la gente te quería Que todo el mundo te recuerda Tu vivirás en nuestro corazón Que todo el mundo te recuerda Tu vivirás en nuestro corazón Que morirás mientras vivan tus canciones Monkey, el Megasipo Dios tiene un propósito Con cada uno de nosotros Y la vida tiene sentido Cuando Jesucristo Entra a nuestros corazones Nada traíste Y nada te llevarás El famoso croc Ray Cruz Cairo La Sinfonía Cabernícola Musical R.I.P. Muchael Mejor conocido como Monquilla El famoso croc Con el cruz Compa Estudio Oye que bobo Siempre tuya Siempre tuya como Monquilla Con el cruz La Sinfonía La Sinfonía Para que no te llegeis La Sinfonía